Si paloma Al viento Se llaman Señoras Serían Perfumes Mi abuela Y la gloria O en ansia Que espera Y en boca Remota Sería Un sueño Que anida En las almas Que guarda Un secreto Del tiempo Que escapa Cual frágil Paloma Que vuela Mañana Paloma Que dices En formas De vuelo Aquello Que explica ¿Cuál es el sentimiento De campes de blues Que estoy presintiendo? Tan solo Paloma Que surca Los mares Y paz Por el mundo En vuelo Incansable Dale Mis recuerdos Y un beso A mi madre También Va mi amada Por ti La paloma Canción Encumbrada Por todas Las cosas Palomita Blanca De ayer Y de ahora De ayer De ayer De ayer